Muy bien. Ahora sí. Muy bien, entonces como les decía ahora, bueno, tenemos aquí en el documento decía que por favor para la reunión tuvieran regla, lápiz y hojas de blog o puede ser el cuaderno. ¿Listo? ¿Tienen regla, lápiz y hojas de blog con ustedes o el cuaderno cuadriculado? Lo importante es que sea cuadriculado. ¿Sí? Ok. Muy bien. Listo. Bien, entonces tenemos aquí las traslaciones. ¿Listo? Bueno, la traslación viene de una palabra que ustedes la conocen que se llama trasladar. Trasladar es sinónimo de moverse de un lugar a otro, ¿cierto? Muy bien. Resulta que en geometría, si hablamos de la vida cotidiana, hacer una traslación implica hacer giros, tomar curvas, en fin. En geometría, la palabra traslación hace solamente en un solo tipo de movimiento, es decir, en línea recta. Puede ser a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Observemos aquí la situación. Aquí dice que Rosa diseña los tapetes que su familia fabrica y vende en su propio almacén. Una manera de hacer sus diseños es tomando una figura y trasladándola sobre una superficie plana. Para el tapete que está diseñando ahora, toma la figura que se muestra a la derecha, o sea, esta figura, y la traslada varias veces obteniendo el siguiente diseño. ¿Listo? Fíjense lo que hizo la señora que está haciendo el tapete. Tomó la figura inicial y empezó a trasladarla hacia la derecha varias veces, hacia abajo. ¿Sí? Se puede decir que también la traslada hacia la izquierda. ¿Listo? Y al final obtuvo este diseño que está aquí. ¿Sí ven? Lo que hizo allí fue una traslación. ¿Listo? Es decir, movió la figura inicial de un lugar a otro varias veces. Eso es lo que se llama traslación en geometría. Aquí encontramos la definición. Dice, una traslación es un movimiento de una figura en un plano, que consiste en desplazarla sin girarla, ojo con eso, sin girarla y sin cambiar su tamaño ni su forma. Si usted ha trasladado una figura, esta cambia el tamaño o cambia su forma, en realidad no está haciendo una traslación. O si al trasladarla le toca girarla, tampoco está haciendo una traslación. Entonces, como les decía en un inicio, la traslación solamente puede ser en línea recta. ¿Listo? Y así como es la definición, mantiene su tamaño y mantiene su forma. Una traslación se indica diciendo el sentido en que hace el desplazamiento. Miren que aquí está lo que le acabo de decir. Arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Listo? Aquí está lo que le acabo de decir. Bien. Y su magnitud. ¿Qué es su magnitud? Pues la cantidad de veces que se va a mover la figura. Es decir, cuando usted se traslada, yo le puedo decir que se traslade tres pasos a la derecha. O un paso hacia adelante. O cinco pasos hacia atrás. O cuatro pasos a la izquierda. ¿Sí bien? Si yo le digo la cantidad de veces que se traslade, eso es lo que hace, lo que está diciendo aquí la magnitud. ¿Bien? Listo. Entonces, ya teniendo el concepto de traslación, veamos el ejemplo. Tengo esta figura sobre esta cuadrícula. Bueno, miren, esta figura se puede dibujar en el cuaderno cuadriculado sin ningún problema. ¿Sí? Y me están pidiendo que a esta figura que está acá, la mueva cuatro unidades hacia abajo, cinco unidades a la derecha, cuatro unidades hacia la derecha y una unidad hacia abajo. O sea, tengo tres tipos de movimientos. Vamos a hacer tres movimientos de la misma figura. Cuando me dice unidades, se está haciendo referencia a la cantidad de cuadritos que los vamos a mover. Entonces, el primero, cuatro unidades hacia abajo. Observen qué va a pasar con la figura. Dice, usando la cuadrícula, contamos cuatro unidades hacia abajo sin girar la figura. Esto lo podemos hacer trasladando vértice por vértice. Al terminar, se trazan las líneas que unen los vértices. Miren cómo va a quedar la figura trasladada. ¿Sí bien? Y miren lo que va a pasar con cada uno de los vértices de la figura. Miren aquí. Vamos a contar a ver si es verdad que la movimos cuatro unidades. Miren, aquí tengo este vértice, ¿no? Y cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Tengo este otro vértice. Empiezo a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí está. ¿Sí ven? Cada uno de los vértices de la figura se traslada a cuatro unidades. Tengo este vértice acá. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo este de acá también. Uno, dos, tres, cuatro. Y tengo este de acá. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? ¿Sí ven? Después de haber movido los vértices, podemos entonces unir esos vértices a través de las líneas con ayuda de la regla. Que no le quede así feo como le quedó el mío. ¿Listo? Eso es trasladar una figura. En este caso, la trasladamos hacia abajo. ¿Listo? Mirando el segundo, la segunda traslación, me dicen cinco unidades a la derecha. Cinco unidades a la derecha. Ahora, a partir de la figura, vamos a contar cinco cuadritos hacia la derecha de la figura. Mirenlo aquí. Miren cómo va a quedar. ¿Sí ven? Verifiquemos que se estén los cinco cuadritos. Vamos a partir punto por punto. Vamos a ubicar los puntos. Aquí están. Y vamos a contar a partir de ellos hacia la derecha cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí está. El siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y por último, este de acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí están entonces. Cada uno de los vértices se movió cinco cuadritos a la derecha. ¿Sí ven? Y ahora con la regla, lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es unir esos puntos. ¿Sí ven? Para que quede la misma figura que está al lado izquierdo. ¿Listo? Y ahí están, miren. Hemos trasladado la figura cinco cuadritos hacia la derecha. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? No, profesor. Yo me enredé. Y se me olvidó contar los cuadritos. Bueno. El tercer ejercicio es un poco especial. ¿Por qué es especial? Porque tiene dos movimientos en uno. Dice, cuatro unidades hacia la derecha y una unidad hacia abajo. Tienes dos movimientos al mismo tiempo. Entonces toca hacer esto. Estamos aquí, nos movemos a la derecha y de ahí hacia abajo. ¿Sí ven? Toca hacer dos movimientos. Hacia la derecha y luego hacia abajo. ¿Listo? Entonces, miren lo que está pasando con la figura. En ese caso. ¿Sí ven? Miren lo que pasa con cada punto. Antes de dar la palabra, termino aquí la explicación. Tenemos aquí, miren. Miren lo que pasa con este punto. Dicen, uno, dos, tres, cuatro unidades hacia la derecha. ¿Y cuántas hacia abajo? Una. Miren, ¿sí ven? Uno, dos, tres, cuatro y uno hacia abajo. ¿Sí ven? Cuatro hacia la derecha y uno hacia abajo. Vamos con este punto de acá. Uno, dos, tres, cuatro y uno hacia abajo. Y queda aquí. ¿Listo? Miren lo que pasa con este de acá. Uno, dos, tres, cuatro y uno hacia abajo. Ahí está. Este de acá. Este de aquí. Uno, dos, tres, cuatro y otro hacia abajo. ¿Listo? Ahora toca aplicar dos movimientos al mismo tiempo. Ahora vamos con este de acá. Uno, dos, tres, cuatro y uno hacia abajo. Y ahí está la nueva figura. ¿Sí ven? Entonces, tener presente los dos movimientos. Los movimientos a veces pueden ser hasta tres al mismo tiempo, ¿no? Siempre tener presente el sentido y cuánto hay que movernos. ¿Listo? Si hacia la derecha, si hacia la izquierda, si hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Y cuánto, o sea, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Bueno, la cantidad que diga el ejercicio. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos a pasar a los ejemplos. Tengan lista su cuaderno cuadriculado. Su regla, su lápiz. Listo. Observen esto. Miren, yo también tengo mi hoja cuadriculada. Me tocó escanear una hoja cuadriculada para poder hacer esto. Bueno. Quiero que traten de hacer esta figura en su hoja. ¿Sí? O en su cuaderno. ¿Listo? Miren la cantidad de cuadritos que mide cada línea. ¿Sí? Les voy a ampliar un poquito para que la vean mejor. Ahí está. ¿Listo? Quiero que, por favor, la realicen en la hoja cuadriculada. Cuenten la cantidad de cuadritos. ¿Listo? Eso. Michael está haciendo la figura. ¿Tatiana está haciendo la figura? Muy bien. Eso. Dime, Miguel. Tienes la manito levantada. Cuéntame. ¿Tienes la manito levantada? ¿Tienes la manito levantada? ¿Tienes la manito levantada? No, es para participar. Pero también se me dio una pregunta y eso no se vale. Ah, sí, tengo una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Bueno. Cuéntame. En la clase que usted dijo, esa de matemáticas o estadística, esa de las tablas de frecuencia. Usted solo explicó la tabla larga. Bueno. ¿Listo, chicos? ¿Cómo va con su figura? ¿La tienes? Eso. 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 Ingenitría, quiero que siempre intenten hacer las cosas con regla, por favor. Eso. ¿Cuántos cuadritos usaste atravesando esta línea, Johan? Esta línea se ve muy gordita. ¿Listo? Quiero que observan bien cuántos cuadritos estamos usando. Miren. La atravieso aquí nomás. Listo. No te preocupen. Aslin, ¿estás haciendo la figura? ¿Aslin? Bueno. ¿Cómo les fue? Yo veo esas cámaras. A ver. Bueno, fue con esa figura. Eso. A ver, a ver, a ver. Eso. Veo que están teniendo problemas con esta línea atravesada y también. Y ven los cuadritos que yo uso. Vean. Uno. Dos. Y dos. Y atravieso aquí. ¿Sí? Son nada más cuatro cuadritos que están usando aquí. Y en estos cuatro cuadritos van a atravesar la línea. ¿Listo? Aquí miren que son dos y tres. Y atravesamos esta línea. ¿Sí? Bueno. Tiene italiana. ¿Ya, profe? ¿Ya me escucha? Sí. Sí. Te escucho. Cuéntame. Profesora, es de la materia de aquel, sino que es que no entiendo una cosa. Ok. No, 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 no. No, no, no. Estamos en geometría. ¿Listo? Me escribes por interno con mucho gusto. ¿Listo? Dale. Gracias. Gracias por entender. ¿Listo? Es que en realidad no me gusta mezclar las cosas porque tendemos a confundirnos. ¿Sí? Por ahora ocupémonos de geometría. Y en la parte estadística con mucho gusto. Les explico. Igual les compartí el video ya esta mañana. Con sus directores de grupo. Espero que ellos les hayan compartido el video. ¿Listos? Bueno. ¿Ahora sí? Listo, chicos. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con esta figura. ¿Listo? ¿Listo? A ver, yo veo. Dime, José. ¿José? Sí. Listo. Hola, José. Profesor. Cuéntame. Era para participar. Dale, pero aún no he dado palabras. Yo solamente les pedí que, por favor, hicieran la figura en la hojita cuadriculada. ¿Listo? Por ahora quiero que me prestan atención primero para después participar. ¿Vale? Bueno, señor. Muchísimas gracias. Listo, chicos. Entonces, ya tienen la figurita construida, ¿no? Entonces, miremos qué dice el ejemplo. El ejemplo me dice... Aplica a la siguiente figura una traslación de seis unidades a la izquierda. ¿Listo? Vamos entonces a orientarnos. Derecha. Un momentico, ya amplio aquí. Aquí. Derecha. Izquierda. Arriba. Y abajo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, me estás diciendo que traslade la figura seis unidades a la izquierda. ¿Listo? ¿Listo? Observe que cada figura tiene unos vértices, ¿no? Aquí están. Listo. Entonces, a partir de cada vértice, vamos a mover los seis cuadritos a la izquierda. O sea, hacia este lado. ¿Bien? Entonces, desde donde quiera pueden empezar. Tenemos este vértice. Vamos a contar seis cuadritos a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. ¿Listo? Y hacemos un puntico con el lápiz. Después de contar los seis cuadritos, hacemos un puntico. ¿Listo? Luego vamos con este de acá. Que estoy resaltando. Y vamos a contar seis hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y hacemos otro puntico. ¿Listo? Muy bien. Vamos con este. Y contamos seis también hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y hacemos otro puntico. Muy bien. Vamos con este de acá. Que estoy resaltando. Contamos hasta seis hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Listo? Y terminamos con esta punta de aquí. Vamos a contar hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí está. ¿Listo? ¿Listo? Cuando se ha hecho los puntos con la regla los va a unir. De esta manera. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Listo? Y así hemos trasladado la figura seis unidades a la izquierda. ¿Listo? Es bueno que la figura que trasladen La que van a ser nueva La hagan con otro color Para que sepan cuál es la original Y cuál es la que trasladaron ¿Listo? A ver, yo veo cómo les quedó Dale, no se preocupen Que aquí tenemos varios ejemplos acá O sea que vamos a hacer varias traslaciones No se preocupen Apenas estoy explicando este Para que ustedes sepan qué es lo que deben hacer ¿Listo? No se preocupen por eso ¿Alguien cómo te fue? ¿Mal? ¿Trasladando o haciendo la primera? Dime Saladando Ok, listo No te preocupes que ahorita en el siguiente ejemplo Vamos a intentarlo de nuevo ¿Listo? Gracias Bueno Listo, a ver, yo veo Eso Muy bien, Taliana A ver, yo veo Wendy, ¿cómo te fue? Valeria, ¿cómo te fue? No veo, no veo, no veo Sube más la hoja Allí, eso Muy bien Eso Se quedó muy bien A ver, yo veo Johan Enseñame Sube más el cuaderno Trasládalo hacia arriba Trasládalo hacia tu izquierda Eso ¿Sí ven? Ya están aprendiendo la de traslación ¿Sí ven? Muy bien, Johan Eso A ver, yo veo Santiago ¿Cómo te fue? Eso Muy bien Dana Gabriela ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con la figura, Ana? Ok, bueno No la hizo Eso Dana Salloa Pero ¿Por qué te quedó Hacia abajo Dana Salloa? Mira que a mí me quedó Al lado izquierdo Mira ¿Sí ves? María Alejandra Joven ¿Cómo te fue? Eso Muy bien Samuel David Eso Muy bien Johan ¿Cómo te fue? ¿Veis que Johan? Ya le pregunté Juan Pablo ¿No has terminado? Ok Karolai Muy bien Laura Valentina Muy bien Karen Sofía Muy bien Excelente Eso Carlos Samuel Muy bien ¿Johan no la hiciste? Enséñame Primero No veo No veo No veo No veo No veo No veo Pero ¿Por qué te quedas hacia abajo? Mira que la mía debe quedar hacia la izquierda Por eso dicen traslada hacia la izquierda ¿Listo? ¿Listo? José Acercala más Por favor Eso Muy bien Ajá Eso Listo Listo niños Muy bien Entonces eso fue trasladar una figura Hacia la izquierda Seis veces ¿Listo? Bueno Vamos a hacer otro intento A ver de pronto Me preocupa que Aún viendo la figura que quedó a un lado La hayan hecho por debajo Me preocupa Me preocupa Miren el siguiente Listo Miren la siguiente figura Esta la vamos a trasladar hacia abajo Entonces es bueno que Listo Realicen la figura ¿Listo? 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 Yo despistado Y me saca y me saca y me deja hablando solito ¿Listo? 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 Confirman si ya algunos tienen la figura construida en su hoja ¿Listo? 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 Bien ¿Listo? 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 Ojo, me piden tres unidades hacia abajo Bien Entonces, a partir de cada puntico de su figura ¿Sí? Aquí lo estoy señalando ¿Listo? A partir de cada puntico de su figura La van a mover Van a contar hasta tres hacia abajo ¿Listo? Entonces, yo voy a empezar por esta punta de acá Y voy a contar hasta tres hacia abajo ¿Listo? Uno Dos Tres Donde cuente tres, hago el puntico ¿Listo? Ahí está Muy bien Continúo Voy a comenzar por este de aquí ¿Listo? Y cuento hasta tres Uno Dos Tres ¿Listo? Aquí me da el otro Bien Vamos a ir uniendo esos dos puntos que tenemos allí Vamos así, miren ¿Sí ven? Continuamos con este punto de acá Contamos hasta tres Uno Dos Y tres Y tres Y hacemos el puntico Y vamos uniendo ¿Listo? Esta figura les va a quedar sobre la otra Sobre la original Siguiente 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 Cuento hasta tres hacia abajo Dos Dos Tres Hago otra vez el punto Y lo uno Con lo que ya llevo Miren como me va quedando la figura ¿Listo? Continúo con este Y cuento Uno Dos Tres Me va a quedar aquí Y lo uno Con el último que hice O sea Así ¿Listo? Muy bien Seguimos Vamos con este de acá Uno Dos Tres Hago el punto Y trazo la línea ¿Listo? Como ya trasladé todos los puntos Simplemente uno Los dos últimos Y les va a quedar Aquí ¿Listo? Miren como les va a quedar la figura Les va a quedar una sobre la otra ¿Si ven? Y así hemos trasladado la figura Tres unidades Hacia abajo ¿Listo? Dime Valen ¿Qué se me fue el internet? ¿Usted qué dijo? Que estamos moviendo punto por punto Según las unidades que tenga que mover Lo que hicimos en el primer ejemplo Ya Gracias Bueno De alguna manera Recuerden que si tienen problemas de conexión Si los saca el internet O cosas así Recuerden que después van a tener el video ¿Listo? Dime Zaylin Vean dos Vale, gracias por recordarme Bien Listo A ver, yo veo muy bien Taliana A ver, yo voy viendo Cómo les va quedando esa figura Karen Eso Karen, estás usando reglas ¿Cierto? A ver, Carlos Samuel Bien Bien A ver, yo los demás Tengan ahí la cámara mientras voy pasando Recuerden que son muchos Muy bien José Ajá Profe, no me silencio 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 Listo Miren esta Allí Ok, allí Listo Bien Vamos a hacerle la traslación a esta figura Sí Miren que Lo importante de tener hoja cuadriculada Es que los cuadritos ayudan mucho ¿Sí? Quiero que por favor se guíen con los cuadritos Al trazar la diagonal Al hacer las rectas Por favor las líneas con regla ¿Sí? Actividad que lea Configuración regla bajo puntos Vamos a hacerle la traslación a esta figura Listo Esto sale facilito ¿Sí o no? Aparece una flechita Eso, Taliana Bien Listo Muy bien Recuerden que Confirman con el pulgar Si ya la tienen lista En su hoja Bien Listo Muy bien ¿Cuánto dice que debemos trasladarla? Miren Aquí toca hacer dos traslaciones Primero dos unidades hacia abajo Y luego cinco unidades a la izquierda ¿Listo? ¿Listo? Aquí hay que hacer dos movimientos al mismo tiempo ¿Listo? Entonces Quiero que por favor Presten atención Primero dos unidades hacia abajo Voy a empezar por este punto de aquí Voy a contar hasta dos hacia abajo Uno Dos Y luego cuento cinco hacia la izquierda Entonces Voy a contar aquí ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí hago el punto ¿Listo? Miren lo que dice ¿No? Empecé por aquí ¿No? Primero Dos unidades hacia abajo Uno Dos Y luego cinco hacia la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí donde me dio cinco Hago el punto ¿Listo? Bien Vamos con el siguiente puntico Vamos con este Contamos Dos unidades hacia abajo Uno Dos Y cinco unidades a la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Listo? Y ahí ubico El punto ¿Listo? Ahí ya llevamos dos Vamos uniéndolos para que sepamos Que llevamos ¿No? Vamos aquí Listo Siguiente Vamos con este punto de acá Dos unidades hacia abajo Uno Dos ¿Listo? Miren Uno Dos Y cinco hacia la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el punto me va a quedar aquí ¿Listo? Voy uniendo Listo Hasta ahora voy ahí Muy bien Continúo Voy con este punto de acá Y empiezo Uno Dos Y luego cinco hacia la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí hago el punto Miren que estoy haciendo dos movimientos al tiempo ¿No? Hacia abajo Hacia la izquierda Hacia abajo Hacia la izquierda Dos veces hacia abajo Cinco veces a la izquierda Listo Voy a unir los puntos que hice Voy aquí Listo Continúo Vamos con esta parte de acá abajo Empiezo Uno Dos Y cinco hacia la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí está Listo Y unimos los puntos Listo Miren que la nueva figura Va quedando como un poquito más abajo De la original ¿No? Muy bien Nos falta este punto de acá Recuerden Dos hacia abajo Y cinco hacia la izquierda Uno Dos Luego hacia la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí hago El punto Listo Y voy a unir entonces El último que hice Con ese nuevo que acabo de hacer Listo Como ya trasladamos todos los puntos Pues simplemente unimos los dos que faltan Y ahí están Bien Hemos trasladado La figura Dos unidades hacia abajo Y cinco hacia la izquierda Listo A ver Yo veo Eso Muy bien Santiago Muy bien José Muy bien Luis Muy bien Juan Pablo Muy bien Johan Ya le cogieron el tiro Eso Taliana Muy bien Laura Eso Camila Carolay Muy bien Eso Samuel Muy bien Sairi Eso Sairi Muy bien Karen Sofía Excelente Excelente Muy bien Carlos Samuel Muy bien Katerin Excelente Listo Bueno Los demás tienen cámara desactivada No hay nada que hacer Muy bien Eso A ver Yo voy a los de aquí Adelante Wendy Muy bien Danas a Joa Bien Valeria El tuyo Eso Bien Muy bien Muy bien niños Eso Listo Entonces voy viendo que le van cogiendo el tiro a esto Entonces ¿Vamos bien o qué? ¿Quién has dicho? Ah perdón Y si preso Vamos bien Es Listo Chicos ¿Tienen clases sociales? ¿Sí? ¿No o sí? Dime Neymar ¿Tienen clases sociales? No señor Tenemos un examen Ok O sea que no hay clase por Zoom Sí señor ¿Sí hay por Zoom o no? No Ok Listo Gracias Andrea Muy bien Listo chicos Vamos con la última A ver ¿Cómo les va con este? Este sí quiero que lo hagan solitos Cuatro unidades hacia arriba Y una hacia la derecha ¿Listo? Entonces van a ser Cuatro hacia arriba Y luego una hacia la derecha ¿Listo? A ver ¿Cómo les va con ese triángulo? Lo acerco para que vean cuánto hay Listo Entonces Voy a recorrerles por aquí Cuatro hacia arriba Y uno hacia la derecha ¿Listo? Y uno hacia la derecha ¿Listo? Cuatro hacia arriba Y uno hacia la derecha A ver cómo les va con esto Dime Luis Voy a salir de la duda Y uno hacia la derecha Y uno hacia la derecha No Y uno hacia la derecha ¿Listo? Gracias. Chao. Listo, chicos. Ya les pedí un poquito de tiempo. ¿Listo? Ya hablé con la profesora que les diera un poquito de tiempo. No me preocupen. Bueno, a ver yo volviendo quién va terminando. Bueno. 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 Listo. Ajá. Bien, bien, bien. Listo. Listo. Eso. ¿Te falta trasladarlo? Taliana. Listo. Píquenle la traslación de una vez. Cuatro hacia arriba, uno hacia la derecha. Listo. Recuerden. Son tres punticos. Uno, dos, tres. Listo. Vamos a contar cuatro hacia arriba y uno hacia la derecha. Listo. Listo. Muy bien. Listo, chicos. A ver, yo veo. Eso. Ya aquí me queda mejor para verlos a todos. Eso. Muy bien. Quiero que todos muestren su figura a la cámara, los que la hicieron, por favor. Eso. Muy bien. José, Danas, ayuda. Laura, Valentina. Joel, Mike. Mike, no. Listo. Vale, ¿la trasladaste? Te falta trasladarla. Cuatro hacia arriba y uno hacia la derecha. Listo, Camila. Bien. Ajá. Listo. Josué, te falta trasladarla también. A ver, Tatiana, también te falta trasladarla. Cuatro hacia arriba y uno hacia la derecha. Listo. Bien. Ok. Bien, ya. Eso. Es ahí. Mira tu triángulo de arriba como te quedó. Te quedó distinto al de abajo. O sea, que le cambiaste la forma. Así que ahí no lo trasladaste correctamente. Listo. Muy bien. Chicos, la actividad a esta figura que ven aquí en pantalla, bueno, la que ven en su documento, le van a hacer estas seis, esas seis traslaciones. O sea, que para cada uno, en una cuadrícula distinta, o sea, que le toca realizarlos seis veces diferentes y a cada uno de ellos le va a aplicar estas traslaciones que están aquí. ¿Listo? Y en la segunda, usted se va a inventar una figura, ojo, que sean de líneas rectas, ninguna curva, solo polígonos. En una cuadrícula, dibuja una figura y aplica las siguientes traslaciones. Ojo que aquí hay tres traslaciones al tiempo, ¿no? Dos a la derecha, cinco a la izquierda y tres hacia la derecha. Dos a la derecha, cinco a la izquierda y tres a la derecha. O sea, que empieza uno, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres. ¿Listo? ¿Sí ven? O sea, que se va a mover así. ¿Bien? Bien.